Curiosidades sobre la pizza. Origen antiguo. Aunque se asocia comúnmente con Italia, la historia de la pizza se remonta a la antigua ciudad de Pompeya, en la Roma Antigua. Se han encontrado restos de pan plano horneado con diversos ingredientes encima que se asemejan a la pizza que conocemos hoy en día. Consumo mundial. La pizza es uno de los alimentos más populares en todo el mundo. Se estima que se consumen alrededor de 5.000 millones de pizzas cada año en todo el mundo. La pizza más grande del mundo. La pizza más grande jamás registrada fue preparada en Norwood, Sudáfrica, en 1990. Tenía un diámetro de 37.4 metros y pesaba alrededor de 26.8 toneladas.